Hola amigas bienvenidos a práctico y sencillo hoy las espero con un proyecto muy bonito incluso lo tengo puesto. Mi nombre es Sandra Celis y vamos con la lista de materiales. Bueno les decía que hoy tengo mi proyecto puesto y no sé si se habrán dado cuenta y es un muy bonito detalle para las fiestas de octubre lo que es halloween entonces tengo un prendedor de brujita les voy a enseñar a hacer esto es elaborado a mano con paño o lencia entonces con todos los retacitos que nosotras tenemos vamos a combinar diferentes colores si se dan cuenta tiene una cara muy tierna no es la bruja así normal así como como que asuste no es algo muy tierno que también lo podemos hacer con nuestros chiquitines o lo podemos trabajar en diferentes materiales lo podemos trabajar en porcelana y crón lo podemos trabajar en foamy porque son figuras planas y es muy bonito la verdad bueno entonces vamos con con iniciando con nuestro proyecto como les decía vamos a trabajar paño lenci en este caso voy a utilizar paño lenci negro amarillo color piel anaranjado y un color muy bonito para el vestido entonces este proyecto se trabaja con la puntada filete aquí más o menos tengo algo adelantado entonces vamos a empezar como en la puntada filete y con hilo de bordar de otro tono para que se nos note esta puntada que muy bonita porque es decorativa nosotros iniciamos normal una puntada vamos a pasar la aguja por la parte interna de las dos telas esta pieza es doble entonces ya habiendo sacado nuestro hilo voy a hacer la argollita que generalmente se nos hace hago un bastoncito saco y jalo para que el hilo nos quede dentro de la argollita esa es la idea de esta de esta puntada que voy a hacer acá en los implementos yo les decía a ustedes que cola de rata que voy a hacer acá si se dan cuenta mi prendedor no tiene paticas ni tiene boticas pero yo al este si le voy a hacer entonces aquí hacemos lo siguiente este la cola de rata es para asegurar las paticas antes de empezar yo a cerrar entonces voy a meterlo por la parte interna de una vez la cinta para poder meter las boticas y que nos quede una vez prensado vamos a necesitar relleno pero es muy poquito relleno entonces no vamos a tener lío con esto de pronto algunas veces desbaratamos cojines almohadas entonces procuren guardar ese relleno que nos va a servir muchas veces para cositas así pequeñas porque incluso lo podemos hacer por docenas podemos vender siempre insisto mucho que cuando hacemos cursos y todo este tipo de cosas de manualidades aparte de ser una terapia también que sea de pronto un inicio de negocio una entrada más económica para nuestros hogares y eso nos va a incentivar a nosotras mucho entonces bueno seguimos acá llenando perdón cosiendo la idea de la puntada filete es que nosotras tengamos una serie de bastoncitos mírenlas mírenlas mírenlos acá entonces es supremamente fácil es decorativa es muy bonita bueno entonces qué vamos a hacer ahora vamos a antes de rellenar y cerrar todo nuestro cuerpo vamos a pegar las manitos las manitos si son sencillas las vamos a meter por acá dentro del bracito vamos a limpiar aquí un poquito la la pistola que está sucia la punta y hay que tener en cuenta esto de no ir a chorrear nuestro proyecto entonces aplicamos un poquito de silicona y vamos a ayudarnos aquí con este palito para meter la manito de nuestra brujita aquí también vamos a hacer lo mismo bueno aquí me queda más fácil porque no es cerrado entonces simplemente abro acá y coloco en la manito tengan en cuenta los deditos para que no nos va a quedar al revés entonces bueno aquí ya más o menos vemos algo un poco de la brujita vamos a rellenar aquí entonces vamos a esparcir bien nuestro algodoncito y vamos a rellenar no aquí no es el vestidito de la de la brujita vamos a empezar a rellenar esto va a ser un trabajo muy bonito como les decía y teniendo así entonces vamos a cerrar ya nuestra nuestra brujita el pelo todo lo vamos a hacer también con la misma puntada van a combinar colores podemos hacer fucsia rosados azules en fin todos los retacitos porque son piezas muy pequeñitas entonces seguimos aquí con nuestra puntada esa puntada es supremamente rápida con esto podemos hacer infinidad de proyectos todo lo que es trabajado en pañolencia americano les recuerdo mi nombre es sandra celis me pueden encontrar en facebook en arte manualidades y decoración o se pueden comunicar conmigo al 305 700 13 27 o al 7 13 83 17 si tienen dudas si quieren adquirir los moldes de estos proyectos si quieren tener información de los diferentes cursos que se dictan me pueden llamar se pueden comunicar o pueden ver todo lo que son los proyectos que se que hago a diario en la página en facebook estos este proyecto lo pueden encontrar en brujita en frankenstein en la calabaza y son bonitos recordatorios incluso para nuestros chiquitines entonces pues hay que poner manos a la obra y utilizar todos los materiales que tenemos o sea sacarle hasta el provecho a todo lo que nosotros tengamos en casa bueno aquí ya llegamos a a al final de nuestro de nuestro vestidito entonces con un palito vamos a esparcir muy bien nuestro algodón cierto vamos a esparcirlo muy bien ya aquí tenemos algo así vamos a cortar un poquito acá nuestras paticas para que no nos quede tampoco tan largo y ya hemos cerrado nuestras boticas también lo hice en un pedacito de lente que tenía negro con textura aplico aquí un poquito de silicona y voy a meter una de las boticas hago presión voy a ayudarme aquí con un palito para introducir un poquito mejor la la cinta aquí también entonces quito un poquito de abro un poquito de espacio perdón para poder meter también la bota entonces una va a ser para un lado la otra para el otro también me ayuda aquí con él con el palito entonces mira aquí dejamos una botica más alta que la otra porque como es algo muy 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 infantil también bueno aquí ahora qué hacemos entonces tengo el pelo que la parte de atrás es completamente es completa la parte de adelante si es como como una media luna para poder entonces meter acá la carita que es una carita doble sus ojitos pequeñitos de perla una boquita muy bonita le vamos a hacer también y vamos a colocar aquí la carita la carita de una vez la vamos a poner aquí con nuestra con nuestra silicona la parte de arriba la vamos a poner que esto parece más como si fuera un manto entonces la vamos a poner acá aquí ya nos queda vestida el gorrito es doble le puse una franja amarilla y aquí lo hice como si fuera el broche del de la villa de de un cinturón o algo así que lo llevas en la cabecita aquí no vamos a manchar nada tengan eso muy en cuenta cuando trabajamos con silicona que nada se nos vaya a manchar bueno ahora aquí estoy peleando con todo lo que nos queda los residuos de la silicona tengo un palito yo les pedía un palito y aquí ya lo forré con paño lenzi y para qué va a hacer porque va a ser el soporte de nuestro cuerpo para que la cabecita de la muñequita no se le vaya a caer entonces va a ir por la parte interna de la parte de arriba del vestido lo voy a pegar aquí muy bien cierto y aquí de esta parte de atrás voy a pegar el otro pedacito de de palito para la que la cabecita sea firme y no nos vaya a bailar aquí desde aquí queda la el pelito vamos a ponerle aquí dos punticos de silicona este también este extremo incluso así simplemente es una niña si le ponemos un moñito un moñito que da un prendedor para niña y aquí pues su toque principal que va a ser el gorrito de ella entonces abrimos como es doble abrimos y vamos a poner el gorro de nuestra muñeca en esta parte de atrás también y como detalle a la brujita voy a ponerle un gatito un gatito negro que he sacado y se lo voy a colocar en la manito nos queda un 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 digamos también como un recordatorio o el broche porque en este caso entonces al broche le vamos a colocar la nodriza en la parte de atrás para poder ya poder usarlo aquí nos queda ya nuestro broche la parte de atrás de nuestra brujita vamos a quitar todas estas moticas de de silicona por lo que hemos trabajado bastante con ella a limpiar muy bien nuestro trabajo y aquí les dejo entonces el otro broche de nuestra de nuestra brujita con botas espero les haya gustado sea de utilidad vuelvo y les digo si necesitan moldería de más proyectos incluso de este se pueden comunicar conmigo al 305-713-27 o al 713-83-17 mi nombre es Sandra Celis me pueden encontrar en facebook en arte manualidades y decoración espero que les haya gustado mucho para desarrollar este proyecto también con nuestros niños un abrazo Chau 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 Gracias.